Amigos, continuamos conversando con distintas personalidades en los diversos campos del quehacer humano y el día de hoy vamos a hablar de un tema que sin duda ha estado de moda en todas las conversaciones últimamente. ¿Cómo puede influir la inteligencia artificial en este caso en el tema de los nuevos liderazgos? Para hablar de ello, saludo con mucho gusto a una mujer que desde hace muchos años es alguien quien conoce de los temas de coaching en diversos puntos de Iberoamérica. De hecho, es socia y además vicepresidenta de la franquicia maestra de coaching de negocios. Se llama Action Coach en toda Iberoamérica, incluyendo España y Brasil. Estoy hablando de María Inés Morán, mi querida. María Inés, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte en esta ocasión. Quiero agradecer a este espacio tan maravilloso. María Inés es una convencida de que el coaching es la mejor manera en la que un empresario puede ayudar a hacer crecer su negocio. Oye, María Inés, pues vamos entrando en materia. ¿Cómo defines liderazgo y cuál es tu enfoque particular en este tema? Bueno, yo estudié biología con especialización en tecnología de alimentos y estudios de posgrados en administración de empresa. Y mi primer objetivo inicial era trabajar en una empresa transnacional, grande, donde vertir mis conocimientos, adquirir algunos y ser una buena empleada. Y bueno, ahí lo conseguí y precisamente ahí estuve con una organización donde manejaba el 70% del ingreso de la empresa y con clientes que facturaban millones para la empresa. Y ahí fue precisamente donde empezó, digamos, mi viaje en desarrollar mis habilidades de liderazgo. Y luego después, junto con mi esposo, invertimos en la franquicia maestra de Action Coach para todo Iberoamérica. Y en ese caso yo empecé a ser una coach y coachar a clientes dueños de negocios con desafíos y también con muchos éxitos. Pero fue creciendo tanto el negocio de la franquicia que tuve que después entonces enfocarme en liderar el apoyo para darle a estos franquiciados de la región que son, para demás decirlo, son, es una región multicultural. Y eso de verdad ha sido gran formadora en mi liderazgo. Bueno, y en tu opinión, ¿cómo visualizas el liderazgo en el futuro y cómo crees que pueda influir la inteligencia artificial en este tema? La inteligencia artificial cada vez nos va a abrazar más. Por lo tanto, entonces, las personas, los líderes y las empresas van a tener que trabajar para facultar y para poder enseñarle a sus colaboradores a poder interactuar en este mundo con las máquinas. Ahora, hasta ahora, las máquinas no son autónomas, pero llegará un momento en que sí lo sea. Pero actualmente, entonces, las máquinas necesitan una indicación, necesitan instrucciones y en ese sentido podemos decir que los humanos somos los líderes de las máquinas. Pero esto va a ir cambiando. Este mundo se va a ir haciendo más complejo y va teniendo ciertos matices. Por lo tanto, mientras más pronto las organizaciones ayuden a sus empleados a desarrollar estas habilidades mejor. Y a mí me encanta decir, mientras más rápido tú desarrolles a otros líderes, va a ser mejor. No vaya a ser que las máquinas nos ganen ese terreno en un punto de no retorno. Y preguntarte también cuál ha sido tu experiencia como una mujer líder, alguien que es mujer, pero al mismo tiempo tiene un lugar destacado en estos temas de coaching a nivel iberoamericano. Bueno, en las mujeres tenemos quizás más desafíos en algunos aspectos que otras personas para liderar. Una mujer que ha llegado a puestos altos en su liderazgo seguramente ha tenido que sortear una serie de obstáculos. Quizás el obstáculo de su propia familia, a lo mejor de su mamá o a lo mejor cuando ella ha estado embarazada, a lo mejor también ciertos sesgos en cuanto al salario, a discriminación. O sea, quiere decir, cuando tú veas a una mujer en un alto puesto de liderazgo, quiere decir que ellas han tenido que sortear todas estas dificultades. Entonces, lo que, pero no significa que no, que no es imposible. Afortunadamente, todo esto se está cambiando. Las empresas están mucho más abiertas a aceptar el liderazgo femenino. De hecho, hay un gran movimiento de la diversidad e inclusión y que se han dado cuenta las empresas que al tener equipos diversos son mucho más productivos y dan mejores resultados. Bueno, pues amigos, ¿qué les ha parecido esta interesante entrevista con María Inés Morán, quien es vicepresidenta y socia de la franquicia maestra de coaching en todo Iberoamérica? Estamos hablando de Action Coach. Esto incluye a España y a Brasil durante más de 20 años han sido los líderes en el sector. Una mujer que sin duda está convencida de que el coaching es la mejor herramienta para que puedas hacer crecer tu negocio. María Inés, qué gusto recibirte. Gracias por estar con nosotros. Yo quiero agradecer a RR Noticias y a Smart Speakers por esta entrevista. Muchísimas gracias por permitirme compartir este mensaje. Y esta, amigas y amigos, ha sido una presentación especial de nuestros amigos de Smart Speakers, quienes, como saben, tienen el portafolio de conferencistas más amplio de toda América Latina. En esta, una producción especial de RR Noticias. Si tú quieres contratar a los más grandes líderes del mundo empresarial, social y o político, contáctanos en www.smartspeakersweb.com. Smart Speakers, el buro de conferencistas más importante de Latinoamérica. Recuerda, www.smartspeakersweb.com.